Hay algo en tus ojos que me vuelve loco Y hasta creo que ya te quiero un poco Hay algo en tus besos que detienen el tiempo Y creo que quiero un poco más de eso Creo que me gustas más de lo normal Creo que aquí hay algo más Y ayer hablé con las estrellas Me dijeron lo que piensan de ti Ayer hablé con los planetas Me dijeron lo que piensan de ti Eres más de lo que crees que hay en ti Hay algo aquí Que te da miedo admitir Y es que veo algo en ti Que no veo en nadie más Y sé que tú lo ves en mí Creo que me gustas más de lo normal Creo que aquí hay algo más Ayer hablé con las estrellas Me dijeron lo que piensan de ti Que eres para mí Ayer hablé con los planetas Me dijeron lo que piensan de ti Eres más de lo que piensan de ti Eres más de lo que crees que hay en ti Más de lo que piensan de ti